Vamos a estudiar cómo se convierte el espacio de estados a función de transferencia. Vamos a utilizar para eso un modelo. La función de transferencia será igual a la multiplicación de la matriz C multiplicado por una matriz inversa multiplicado por la matriz B más D. ¿Dónde? La matriz inversa se basa en la matriz identidad y hay que recordar que la matriz inversa de una matriz de 2 por 2 es igual a 1 dividido entre el determinante multiplicado por un arreglo donde D y A se intercambian y se cambian los signos de B y C. Resolveremos tres ejemplos. El primero. A es 0, 1, 2, 0. B es 0, 1. C es 1, 0. Y D es 0. Encontrar su función de transferencia. Si vuelvo a escribir el modelo que C es I menos A elevado a menos 1 multiplicado por B más D resultará que primero tengo que encontrar el paréntesis S multiplicado por I menos A. Realizando operaciones encontraré S menos 1 menos 2S y encontrando la inversa tengo que multiplicar S por S que es S cuadrado menos 2 por menos 1 que me da más 2 pero que se notará con menos 2. Se intercambia S por S y se cambian los signos del menos 1 y del menos 2. Si yo pongo este resultado y las otras matrices en el modelo original tengo un ejercicio de multiplicación de matrices. Lo que tiene que recordar es que la multiplicación de matrices no se resuelve de izquierda a derecha sino de derecha a izquierda. Así que tengo que multiplicar primero la matriz con rojo por la matriz con blanco. El resultado dará que es una matriz de 2 por 1 dos filas, una columna. S por 0 es 0 1 por 1 es 1 2 por 0 es 0 S por 1 es S y tendré una matriz 1S Multiplicando estas dos matrices de 1 por 2 y 2 por 1 el resultado será simplemente un coeficiente que da 1 y finalmente encuentro la solución. Notar que por simplificación utilicé la variable K para representar el resultado de la inversa de la determinante. Siguiente Dado que tengo el arreglo ABCD encontrar la función de transferencia Primero tengo que encontrar la solución que está entre paréntesis así que multiplicaré la identidad por S y le restaré a A Así encuentro que es S menos 1 10 S más 2 Encontrando la inversa simplemente tengo que encontrar la inversa del determinante Intercambiar S más 2 por S y cambiar el signo al menos 1 y al 10 Reemplazando este resultado en el modelo y multiplicando las matrices Recuerden siempre de derecha a izquierda Tendré el resultado de 0 7 multiplicado por 1 S quedará K multiplicado por 7 S Quedará una función de transferencia de 7 S dividido entre S cuadrado más 2 S más 10 Veamos un último ejemplo Tengo un espacio de estados definido por 4 matrices menos 5, 6, 1, 0 1, 0 7, 3 y D igual a 0 Hallar su función de transferencia Para hallar la función de transferencia tengo que usar el modelo que es la función de transferencia es igual a la matriz C multiplicado por la inversa de S por I menos A multiplicado por la matriz B sumado a la matriz D resolviendo primero el paréntesis tengo que encontrar la matriz S I menos A y una vez que tengo esta matriz lo que tengo que hacer es encontrar su inversa Para encontrar la matriz inversa tengo que encontrar 1 dividido entre la determinante de la matriz original recuerden que la multiplicación de la diagonal principal es directa y la multiplicación de la diagonal secundaria es con el resultado cambiado de signo invierto S por S más 5 y cambio los signos del menos 6 y del menos 1 escribiendo las matrices en el modelo original lo que tengo que hacer luego es simplemente realizar las multiplicaciones de matrices y recuerden siempre que es de derecha a izquierda multiplicando estas matrices que están en rojo y blanco obtendré una solución que es S y abajo 1 multiplicando la matriz 7,3 por S1 obtendré un coeficiente en el numerador de 7S más 3 y el denominador que estaba definido por la determinante de la matriz del sistema no yo no sin 11 creo que es tal